Y en ese lugar, anhelado más de ti, que el alma sobre ti, tu poder, quiero más de ti. Más de ti. Hoy estoy aquí, en ese lugar, anhelado más de ti, que el alma sobre ti, tu poder, quiero más de ti. Más de ti. Más de ti. Espíritu Santo, llena a unirá, que el alma sobre ti. Espíritu Santo, llena a unirá, que el alma sobre ti. Espíritu Santo, llena a unirá, que el alma sobre ti. Hoy estoy aquí, en ese lugar, anhelado más de ti, De nada Sobre Mi Tu poder Quiero Más De ti Más De ti Santo Más De ti Oh Espíritu Santo Que amor Que vida Que o Vem Toda Amém Espíritu Santo